Desde que estuve niña en mi casa, no se me puede olvidar. Y tanto tiempo en el confinamiento, lo llevo muy dentro. Que cuando no pienso, salgo a pasear. Oh, el año se va acabando y voy cantando. A ver si para el siguiente viene decente. Y nos envía una alegría y vuelve a Cádiz el carnaval. Ahí las chirigotas salen y hay comensales. De nuevo en los restaurantes y los cantantes puedan cantar de nuevo en la plaza. Y todo el mundo pueda bailar. Esto de la pandemia, a ver si se acaba. Que vuelvan los besos con muchas ganas. Y nos ríamos, pero con muchas ganas. Fiesta. Venga, coño, Alex, que se duermen. Que sale un brote en Cantabria y el otro en Andalucía. Hay gente que tose todavía. Perdón. Deja abierta la ventana. Y apareció esta mañana otro señor confinado. El hombre un poco enfadado, esperando que empezara el hormiguero. Y verá que no exagero. Si al cantar desde el cielo repito. Gracias, mi casa, tu vida y tu parla. Estar hacia los seis morreros. Esto es fiesta acá. Yo no podía faltar. Me parece muy bien, pero es que habéis descoordinado todas las voces. Es una mierda. Es un algo fatal. Es un hecho fantástico. Es un hecho fantástico.